¿Tienes una idea? América Latina la necesita. Estamos buscando jóvenes talentosos y apasionados para que participen con sus ideas en el concurso de ensayos universitarios GAN. Ideas para el futuro 2020. Este año queremos conocer tus propuestas acerca de los desafíos del desarrollo para América Latina y el Caribe. ¿Cómo equilibrar la agenda social con la estabilidad económica? ¿Cómo deberán nuestras sociedades y economías enfrentar los efectos del COVID-19? ¿Cuáles son las áreas más urgentes para acelerar el desarrollo de América Latina? ¿Cómo establecer mecanismos adecuados para la expresión del descontento social? Si eres ciudadano de uno de los 19 países miembros de CAF, eres mayor de 18 años y menor de 29, si tu idea es inédita y crees que puede contribuir al desarrollo sostenible y la integración regional, visita ideasparalfuturo.caf.com y descubre las bases para concursar. Se repartirán 6.000 dólares en premios y podrás viajar a la Ciudad de México para exponer tu idea ante el mundo durante la conferencia CAF a realizarse en noviembre de este año. Tus ideas valen mucho. Es hora de que marquen la diferencia para nuestra región. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y recuerda, quédate en casa.